El drone, ¿vale? Es un drone que parece un mosquito, es muy pequeñito Este es un bandito, parece de juguete Y... nada, muy barato 39,99 Es la primera vez que lo vuelo Los posen poderosos armas de tratados Que son los atrapavillanos definitivos Entonces, con tantas sonidos Todos con poderes y habilidades sonidos Los esquímetros no parecen pequeños Para que los sean poder Utilizan las trampas para capturar Con lo que tenemos que hacer Todos y cada uno de los Skylanders Puede de que lo paga con la pez Y nada, la economía Expande la experiencia de juego Con nuevos niveles que explorar Y desafíos que superar Con los adventurers Los Skylanders funcionan en cualquiera de estas plataformas Juega en tu console o en tu tablet Juega aquí donde quieras Solo tú puedes colocar a los Skylanders En el portal de tratamiento Además es muy resistente ¿Para? Sí, para... Así que sí, para...